Mi nombre es el ermitaño, que año tras año te daña a ti tu patraña de gallo Disparo y no fallo, mi tema es un himno del barrio Y las canciones que tú sacas no son más que comentarios, pussy Me catalogan de demente, porque yo uso mi mente para escribir algo positivo Y que se cambie el ambiente cuando me hago presente Porque saben que la fe se llegó, enrolo y fumo y luego cambia mi frecuencia Entro en otro estado de conciencia, esa es la ciencia A vivir siendo siempre original, pues dime tú para que cambiar Este no falla el disparo, mi son menor para la canción Que ha vuelto el maldito al Capón, soy un matón Porque Jehová me dio el don, usted no me llama el mejor Soy escritor, simplemente un fumador Que cuando tiene el Michael Brown, ni un Poseidón, ni un maldito maricón Me para y aclarando algo, nadie se compara cuando solo salgo Llegaron los cargos, mantequense a salvo, que soy preciso Como el vuelo de un alto escargo, que anotar como un oso pato Es subterráneo, medio tipo malandro Ando con mi bando, quemando Chendi, representando a Misud y mi país Lírico, explícito, excéntrico, estrovertido Es divertido, asesinar malvalido